Vamos a ver, la subida a la prima de riesgo ha sido bastante generalizada, igual que la caída de los valores bursátiles y de los bancos. Europa está viviendo en estos momentos unos momentos complejos de encrucijada, especialmente en relación con el tema griego. Y ahí es donde efectivamente tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones que además yo creo que son importantes desde el punto de vista de lo que es la voluntad política de Grecia de tomar las medidas que tiene que tomar. La inestabilidad política es el principal elemento en estos momentos de incertidumbre en los mercados de capitales, tanto en los mercados de bolsa como en los mercados de deuda. Y ahí es donde hay que actuar, ahí es donde tenemos que encontrar soluciones y apoyos. Si efectivamente, como saben ustedes perfectamente, en estos momentos Grecia tiene que cumplir una serie de compromisos, la inestabilidad política impide tomar esos compromisos y eso está teniendo una influencia sobre el resto de los mercados. Por eso yo lo que diría es que esa es la decisión fundamental que tenemos que ver en las próximas horas aquí en el Eurogrupo y espero que el Eurogrupo dé una respuesta importante al respecto. Yo no quiero hablar de posible salida de Grecia, lo único que quiero decir es que hay unos compromisos por parte de Grecia, independientemente de cuál sea su gobierno, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones, Grecia tiene que dar una respuesta, tiene una respuesta desde el punto de vista de los compromisos que son la contraparte de una financiación que ha ido recibiendo. Bueno, yo no quiero hablar de salida del Euro en absoluto de Grecia ni de ningún otro país porque creo que sería de alguna forma un fracaso para todos. Por lo tanto, lo básico aquí, vuelvo a repetir, es que demos una respuesta conjunta, que Grecia tome sus decisiones, que alcance una estabilidad política cuanto antes mejor porque eso sin duda va a tener un efecto positivo sobre el conjunto de la zona Euro. Y en relación con el tema de España, yo simplemente lo que les quiero resaltar es que España ha ido tomando todas las medidas que se consideran adecuadas para efectivamente, por convicción, hacer lo que tenemos que hacer para volver al crecimiento económico y para estabilizar la economía española. Ha tomado medidas en el ámbito laboral, ha tomado medidas en el ámbito financiero, de saneamiento profundísimo de nuestros bancos, de mejora a medio y largo plazo de lo que son nuestra posición fiscal y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer desde el punto de vista de un nuevo gobierno que lleva cuatro meses, además con estabilidad política. A partir de aquí, a partir de aquí lo que necesitamos es la cooperación de toda la zona Euro. Es decir, tiene una respuesta conjunta y espero que esta noche en el Eurogrupo así se defina. ¡Gracias!